Pedro Esteban Pedro Esteban Pedro Esteban Ibargo en Palacio Mi mamá Arlinda de Jesús Mendoza Que ganó concursos en Andagoya Mi padre Siempre enseñando la música Hasta con su profesión Daba clases de inglés Y eso era cantando Soy esa persona Músico Profesionalmente soy ingeniero civil Bueno, soy una persona Alegre y divertida Casado Soy casado Mi esposa Lauren Castro Tengo una hija Dos hijas, mejor dicho, hermosas Una de dos años Otra ya de doce años Se me creció la muchacha Y Con expectativas Con creatividad Queriendo ser Alguien que aporta Mucho más a la sociedad Caoba es Salsa romance Y madera fina Caoba ¡Suscríbete al canal!